cómo anda la banda todo bien hoy vamos a seguir buscando cupés ya hicimos la francesa ya hicimos las asiáticas y obviamente como van a quedar afuera las alemanas hoy vas a ver lo que son cupés mayoritariamente BMW Mercedes Benz encontré algunas de Audi y metí algo ahí que medio me vas a putear porque no son cupés no son muy alemanas pero también lo incluí ya lo vas a ir viendo así que vamos a ponernos a buscar voy a ir de lo más barato a lo más caro con tope de 30 mil dólares que ya es un dineral un poquito más de 30 mil dólares y vamos a ver en el abanico y en esa guita todos los modelos que te podés comprar así que si estás buscando una cupé alemana no te pierdas este vídeo quédate ahí conmigo que ya le estamos dando arranque lo primero que encontré vamos de barato 840 mil pesos tenés una cupé lo que es la generación y 21 es un serie 3 323 y vamos a ver cómo está en las imágenes sería lo más interesante para comprar porque era el 323 era el más tope vamos a decir de gama que traían esas cupés y desde ya son recontra clásicas esto es del 81 si vos me preguntás te gusta yo no compraría una 21 a mí no me mueve nada creo que ya es para un público más grande todavía de alguien de 50 60 años que le mueva lo que es esta generación porque la vio más que nada de joven a mí no me mueve nada esa realidad pero te estoy mostrando 840 mil pesos no funciona la inyección dice bueno ahí hay un tema 59 días nadie se la ayuda vamos a quitar esta bueno acá ya vamos a algo mucho más moderno tienes lo que son muchísimas serie 3 compact si en este caso la 323 ti tenés la 318 también por ejemplo la 316 también pero la 323 ti realmente mueve bastante bien son 130 caballos 6 cilindros mueve interesante en este caso no la tenés con todo lo que sería el kit m que son los spoilers del alerón pero sigue siendo el mismo motor de cualquier 323 ti muy interesante muy interesante ya hoy en día habiendo pasado casi 25 años se la ve un poco antigua más que nada lo que es el torpedo en el interior es bastante cuadrada así tengo decir que es bastante cuadrada fíjate ahí lo tenés bastante cuadrada y media despojada más que nada lo que es la consola central como que mucho no dice pero eso no quita que sea bastante picante para lo que es todavía hoy 2022 es bastante picante podría andar una 323 ti compact están en 7500 dólares 6500 algunos piden cercano de los 10 mil para mí no lo valen pero este es un valor más o menos medio que encontré podría llegar a andar qué más tenemos por acá bueno a vos te gustan las cupés un poquito más grandes y no las tipo hatch como una 323 ti tenés lo que son también de la serie 36 lo que eran las cupés grandes un poco más ejecutivas con baúl sí o los llamados se dan dos puertas estoy viendo igual que no me gusta para nada el panel rojo no me gusta para ganar este panel tengo miserias dudas de que haya venido así tengo miserias dudas dice kilómetros reales todo original pero con esos paneles rojos así no me da yo como siempre te estoy mostrando no esta unidad en particular sino el modelo para que vos busques porque más o menos más o menos se mueven esa guita es una opción lo que son estas que 36 que son las cupés grandes y no las compas yo sin duda buscaría este estilo de cupés no una copa que más bueno acá te puse otra vez hasta 11 mil 500 dólares está una 325 también tenés 328 que son un poco más nuevas estas del 95 y también recontra clásica no sonido espectacular del 6 cilindros mueve bastante bien en este caso caja manual lindos asientos de cuero y el interior mejor que una compact sin dudas pero sigue siendo un poco antiguo un poco antiguo para mi criterio sigue siendo el bante está bueno está lindo parece deportivo para lo que era la época y es lindo tener una de estas cupés hoy en día en buen estado para guardarlas de a poco supongo se van a ir cotizando un poco más están ahí muy pegado a lo que es la generación de 46 yo sin dudas me voy por una de 46 pero hay mucha gente muy fanática esta serie de 36 quizá buscan algo más clásico acá podría andar qué más bueno aparece mercedes-benz por una hita parecida tenés una clk clk 320 esto era más caro que una de 36 más caro que una de 46 cuando salió estaba en una gama un poquito más arriba mercedes-benz siempre fue un poco más caro que bmw y bueno lo que puedo decir es que esta trompa envejeció mal ya sea en el sedán en la coupe un poquito menos porque compensa con el estilo coupe a mí me gusta bastante pero la trompa es antigua es antigua este doble faro redondo para la época era innovador pero después de que pasaron ya 22 años queda antigua 11.500 dólares 116 mil kilómetros linda coupe linda de la época que dicen finalizando los mercedes-benz de verdad algunos dicen eso interiores no llega a ser negros un gris bien oscuro con los aplique madera eso divino y toda la manera que recorre la parte frontal divina vivía ahora no es para cualquiera me parece que no cualquiera le gusta este estilo porque no es muy deportiva pero acá te la estoy mostrando 11.500 dólares me parece un valor bastante bueno teniendo en cuenta la unidad y el quilometraje qué más bueno algo más moderno tenés estas que son de alguna manera las de sport coupe que es como la compact de mercedes-benz en este caso es una c230 es v6 después vino otra fase que es la clc que vendría a ser como el restyling de estas que de trompa me gusta más pero de cola no y acá qué color blanco está bloteada bueno vamos a ver las primeras fotos las llantas son las más lindas que trajeron esta es la más potente si la más potente estas sport coupe y es una buena opción es una buena opción quizá yo busco nuevamente busco cupes más grandes pero te la quería mostrar la gente mucho no las tiene en cuenta 100.000 kilómetros dice acá alega eso puede tirar facha es un poco más para la juventud vamos a decir más allá de que mercedes-benz siempre apunta a gente más grande esta sport coupe podría llegar a andar bueno esto te lo quiero mostrar si bien los podemos considerar tres puertas o hatch los quería incluir también para que no queden afuera a mí no me gustan que soy sincero lo que sería uno casi no compraría nada a lo sumo una 135 que me puede llegar a cerrar pero después cuando veo los precios me voy para la serie 3 pagar 14 mil dólares por un 118 a mí no me dice nada pero te quería mostrar la guita están pidiendo son 2010 que más bueno aparece la y 46 en su versión 3 30 6 y que son 231 caballos es más potente que una 328 6 y como la que yo tengo el 3 193 sin dudas para el que todavía no compré una de 46 está buscando yo le diría buscarte una 330 si yo tengo una 328 no me pasaría una 330 porque no hay tanta diferencia pero si vas a comprar por primera vez esta está muy linda muy linda tiene todo el interior lo que es alcántara que puede alguno le puede gustar más o menos a mí me gusta más con cuero con madera pero esto es alcántara y con los apliques acá tipo carbono y caja manual que para muchos puede ser importante lindas llantas y aparte tiene lo que es el paragolpe m que la rompe en realidad es el paragolpe que traía las 330 si no es el del m3 pero este paragolpe es el más lindo de todos para mí de todas las de 46 cup 2 millones 850 mil pesos más o menos la guita de lo que estábamos viendo en anterior esta es una muy buena opción es del 2002 115 mil kilómetros yo la dejaría voy dejando lo que a mí más o menos me interesa bueno acá tenemos una bmw club sport debe ser esto si no me confundo 328 club sport 36 muy original equipo m de fábrica bueno acá es en base a gustos alguien se comprará esta que no deja de ser una 328 común pero con todo el kit sí con todo el kit parecido a lo que era la m3 de la de 36 pero es el kit club sport muy fachero la verdad que decirlo muy fachero pero yo si tengo elegir entre esta o la 330 6 me quedo con la de 46 336 seguramente vos me comentas por ahí comentame con también mira yo me quedo con la de 36 club sport y otro de mediano la de 46 me gusta más comentame vemos al final a ver quién gana yo me quedo con lo que sería la de 46 14 mil dólares está bien porque las clubes por no se suelen ver mucho algunos capaz que ni lo pagan ese plus pero está ahí que más bueno qué pasa con tanto esas de 36 club sport con las 46 se terminan pegando un poco en precios con las que le siguieron después que son las de 92 en este caso las 325 que le podría decir a alguien que tiene una de 46 y se quiere pasar a otra mi caso yo no compraría una 325 de 92 realmente no más allá de que cambia la estética es un poco más moderna no vas a sentir tanto cambio sin dudas ahí ya el salto es a la 335 lo mismo si alguien tiene una 325 me se che me compro una 330 6 salvo que te guste mucho de 46 le diría que tampoco pero bueno si es la primera vez que vos vas a comprar una coupe de bmw y andas en esta guita vas a estar en ese dilema que me compró una en 92 325 o una 330 6 y 46 realmente los dos las dos son un caño en potencia esto trae 218 la otra va a andar un poco más 231 y este es el interior de la generación en 90 de exteriores muy muy lindo el interior puede que me guste el de la de 46 pero ésta me gusta bastante 325 más o menos está en esta plata puede que estén un poco más caras este es un muy buen precio y hace seis meses está publicado que más bueno acá aparece una 328 6 para mí si bien la unidad está divina color rojo muy muy buena muy buena lo que brilla y este color no se suele ver está divina el precio son 15 mil dólares y ya que esté arriba de una similar de 46 pero 336 esté más barata y está más arriba como que me hacen ruido y que esté más cara que una de 92 también para mí tiene que valer un poquito más barato entonces pero te la quería mostrar por la unidad está muy linda bueno aparece audi que te ofrece por 15 mil 500 dólares estamos viendo todas cupes un poco más antiguas y del 2007 para abajo estos son 2011 y las cupes de audi a5 para mí son precio producto es para tenerlas en cuenta en este caso tiene un motor 2.0 fsi 211 caballos muy conocido en el grupo recontra potenciable ya todo el mundo sabe lo que hay que hacerle con controles que este interior de la vida 5 que puede ser bastante moderno y también la estética es la más básica de las a5 cupes pero 15 mil 500 dólares es una excelente opción que yo no sé si mucha gente está teniendo en cuenta tiene esta guita se van para otro tipo de cupé alguna francesa hueso pero tenés una audia 5 por 15 mil yendo o qué más bueno estas son las sport cupé restyling de la primera que te mostré esto también es muy interesante para tener un hatch muy potente motor b6 272 caballos si no me confundo mueve muy lindo la clc 350 aún se llama este modelo el interior tranqui tranqui no no dice mucho medio antiguo sigue manteniendo pero la estética es mucho más moderna con interior cuero blanco y negro doble techo corredizo esta es muy linda para el que no busca la escupe grande ejecutiva como yo esta es una muy buena opción quizá la óptica trasera a ver me hace un poco de río no sé si es la más linda de atrás pero de frente va muy lindo de costado también clc 350 pues tenés también la clc 250 enfocarte en esta yo te diría bueno acá es donde siento que me van a putear metí a volvay y metí un siroco porque lo meto porque quiero que entre en las búsquedas ya obviamente las francesas en las asiáticas no le iba a colocar quise meterlo acá esto es un algunos llaman hatch otro dicen que no es una culpa de bueno pero te quiero comparar en precios a lo que vimos fíjate en esta lista tenés el 1.4 turbo 160 caballos con la caja de sg que mueve muy bien pero a ver si yo tengo esa guita voy por esto sin duda no lo pienso ni un minuto me compro una clc con 272 caballos y no un siroco 1.4 160 más allá de que alguno le pueda gustar más la estética yo le diría ten en cuenta el mercedes que para mí es más alto bueno acá qué pasa con lo que es la generación es 30 es 30 de bmw creo que estos son valores muy pasionales que el que no siente esa pasión no lo va a comprender levantó la mano a mí los e30 como los e21 para mí es uno más y de hecho los veo bastante antiguos tirando a clásico 19 mil dólares yo no los pago el tiempo dirá hace ocho meses que está publicada quizá algún muy fanático de lo que es e30 valora a mí como yo no puedo valorar algo que mucho no me gusta siento que es caro pero bueno es hay muy pocos hay que decir eso los e30 y muy poco sería de los que menos hay de serie 3 y bueno sé que hay muchos fanáticos pero 19 mil dólares están pidiendo antes de continuar que me queda la mitad y vamos a lo más caro quedate ahí te quiero invitar a que te suscribas 117 mil suscriptores están hablando el contenido de este muchacho que te está hablando ya buscamos todo tipo de coupé pero no solamente hacemos eso sino también todos los domingos probamos autos y también sub camionetas pica lo que venga 20 30 todos los domingos te espero ahí lo último que probamos fue una jeep compas fíjate acá la tenemos pero también probamos cosas deportivas como una hyundai genesis fluen gt2 dc4 crossbar también 308 y un montonazo llevamos más de 80 reviews así que te invito a que te suscribas dale like a este vídeo y después mirarte si te interesa algo de todo el contenido que te estoy contando seguimos y nuevamente acá aparece audi con otra a5 pero esta es la 3.2 b6 tracción integral con la caja tiltronic si no es la de cg w break pero un combo muy interesante muy linda llanta realmente uno mira lo que está esto ustedes ya saben que el interior con madera y cuero camen a mí me la sube bastante no qué buena combinación qué buena combinación lo que suena este motor azul creo que es sí creo que es un color azul con este interior un 3.2 de 6 menos de 20 mil dólares ojo ojo el auto está impecable sin dudas para tener en cuenta lo voy a dejar bueno acá ya te muestro algo más clásico mucho más clásico mercedes-benn clase s este es un s 500 ss un sec vamos a decir color champagne esto es porcelo al medio de cada 80 hermoso si bien en este caso el interior no es de cuero desde toda esta pana marrón las maderas que tiene esto es una cosa siento que está moría casan sentada al lado y susana jiménez hermosa cupé hermosa cupé como me gusta esta cupé por favor 19.500 dólares esto es lo que yo te digo pasional esto a mí me genera mucho y la e30 no a otro puede ser viceversa para mí esto es 10 veces más auto que una de 30 sin duda porque también logran esa época es una s 500 hermosa no tengo más palabras hermosa bueno acá también figura lo que es empiezan las cupes y está digamos de lo que es la serie 1 tenés la 125 y la 135 con 306 caballos está 125 mismo motor que la 325 y acá vuelvo a repetir lo que voy a decir también entre las 135 la 335 yo no encuentro motivo para que alguien pague más unas 125 teniendo lo que es una 325 mucho más barato que para mi criterio es mucho más porque la serie 3 sobre la serie 1 entonces te lo quiero mostrar para que veas lo que están pidiendo a alguno le puede gustar que es más cortita más juvenil a mí sin duda me quedo con la serie 3 la sacaría bueno acá aparece otra audia 5 un poco más nuevo 21 mil dólares pero habíamos encontrado una más económica igual ésta ya tiene el restyling por lo que veo otro ciroco pero en este caso es el 2.0 que éste puede ser mucho más interesante para la mayoría 211 caballos 2.0 turbo ya conocemos todos los potenciales que puede llegar a ser es fachero pero son casi 22 mil dólares mira que encontré otros más caros de 25 24 es una opción pero me parece que tenés otras cosas un poco más premium que los superan y a menor precio que más bueno acá otra 325 te muestro para que veas pero éste es un 2013 ya con el restyling ves en las ópticas son led posee pantalla que la otra no y también cambian las ópticas delanteras algún que otro aditamento pero vale bastante maguita es el mismo motor y no sé si se justifica tanto bueno otra mercedes-benz clásica e320 cupé 8 meses estos autos desde ya no tienen mucha salida son hermosos pero a mí me encanta el tema es que tenés que tener mucha guita para comprarte esto para todos los fines de semana y tener otros autos para el uso diario porque cumplen solamente la función de vitrina vamos a decir 22 mil dólares sin dudas igual yo me compraría el s 500 bueno otro mercedes más te quería mostrar también cupé más clásico todavía este es un 280 super clásicos son estos bichos no pero 22 mil dólares fíjate lo que están pidiendo que más audio di tt es un auto medio capricho a algunos le gusta a otros mucho no le genera interesante 1.8 turbo el motor más básico caja manual me quedo con un audio 5 toda la vida bueno interesante la 335 en este caso bueno 306 caballos 24 mil 500 dólares un precio interesante porque hay otras que se le acerca más a lo que es 30 mil dólares se mueven ahí 28 27 24 vas a encontrar más o menos en esa guita un auto muy interesante puede ser la opción para el 21 de 46 se quiere mantener la marca tiene que subir a 3 35 aunque sea mucha magia pero creo que con la 3 25 92 se queda corto muy bien en este caso caja manual nuevamente a muchos les puede interesar otras bien con caja automática una gran opción gran opción facha y potencia ni hablar 24 mil 500 dólares es un buen precio para lo que son estas cupen continuamos tenés un audi tt más viejo que el anterior pero en este caso en 3.2 de 6 tracción 4 y no sé si lo vale no sé si lo vale si no me gusta la generación que le sigue para mí es más linda que ésta y también me mueve menos 25 mil dólares 40 días vamos bueno mira lo que hay acá esto ya es para gente más especial a mí me gusta más las 650 6 no está mucho más las atas que trae esta es muy sobria las llantas son espantosas que lo tengo decir y el remate de cola no sé qué decir es rara es rara no sé es rara es una serie 6 esto era carísimo cuando salió yo tengo amor y odio con esta a veces me gusta otras veces no me gusta sin dudas el precio bueno para lo que es el auto es un b8 esto 25 mil 500 dólares acá lo tenés esta unidad en particular mucho me gusta las 650 piden más guita pero te quería mostrar que podés comprarlo casi la misma guita que una 335 continuamos a figura lo que es la 135 te estaba comentando pero volvemos a lo mismo yo elijo lo que es la serie 3 antes bueno y acá aparece el amor de mi vida sin dudas esta es la cupé que yo elijo alemana abajo de 30 mil dólares esto es lo que a mí me gusta no quiere decir que lo que lo que está bien es lo que a mí me gusta estamos hablando de una mercedes-benz clase e 350 cupé en este caso 2010 motor b6 para que desunidas es el mismo motor de la clc 350 bueno el mismo motor entonces es picante la chiquita está también muy bien pero tiene más peso más grande y color blanco es divina me gusta todo no sé si le puedo encontrar una crítica a esta cupé y sin dudas hoy yo elegiría esto antes de una 335 la 335 anda más pero esto me ofrece algo que yo busco es una cupé ejecutiva bien premium el interior bueno tenemos esta sola foto a mí me encanta y me parece que todavía están un precio muy piola puede que se empiecen a disparar y empiezan a pedir más de 30 mil que ya lo estuve viendo porque están aumentando todos no entiendo por qué pero hoy en día por 26 mil 500 y hasta poder pelear un poco menos me parece una excelente opción bueno 28 mil dólares es un 125 cupé que es tres puertas tampoco es más modernos mil 14 pero ni por casualidad y también quiero mostrar estado de itt también 33 mil 500 que tampoco para mí la compraría conclusión te voy a mostrar con lo que nos quedamos como clásico si te gusta a este precio me parece muy buena esta clk el 46 328 63 30 6 y va muy bien para mí los precios hoy en día pueden estar entre 11 y 14 la mejor ponele después una 325 si querés algo un poquito más moderno en esa guita tenés las 325 audio 5 buscate porque hay un montón de motorizaciones diferentes cajas diferentes años es un muy buena cupé precio producto audio 5 la rompe para mí re básico está buscando si loco ojo mirate las audias 5 valen la pena clc 350 no la tienen en cuenta hasta hasta esta guita para mí lo recontraba la tenés otra audia 5 buscas clásico me da lo que es esta belleza y después 335 y si te gusta lo deportivo de m y si no sin dudas es 350 cupé con el kit sport porque hay otra que no trae estas llantas y es un poquito más sobria esta está divina así que bueno amigos hasta acá hemos llegado la búsqueda de cupé creo estamos finalizando porque tú que las asiáticas francesas y las alemanas está todo adentro en determinados vídeos si no viste alguno de esos puedes ir a verlo ahí en mi canal por acá te voy a dejar un review que hicimos que a la gente le encantó por abajo la lista de reposición con todos los reviews de autos que manejo y acá el botón de suscripción te mando un abrazo gigante y estamos viendo la próxima